Los niños pueden detener el cambio climático. La Organización Mundial de la Salud publicó en febrero del 2019 que la contaminación del aire provoca 7 millones de muertes anuales, ya que el 91% de las personas respiramos aire muy contaminado. La contaminación del aire es responsable del 43% de las muertes por cáncer o enfermedad pulmonar, 25% de las muertes por problema del corazón y del 23% de las muertes por derrame cerebral. La contaminación afecta prácticamente todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo. La revista Nature publicó a principios de mayo del 2019 un artículo donde demuestra que la educación escolar acerca del cambio climático logró aumentar la conciencia y la actitud de los padres acerca de este catastrófico problema. Investigadores de la Universidad de Carolina del Norte dieron seguimiento durante dos años a 240 alumnos y a 300 padres de familia. Los resultados indican que los padres varones son los menos conscientes sobre la contaminación ambiental y el cuestionamiento por parte de sus hijas resultó en mayor elevación, 28%, de la preocupación cuando se comparó con la intervención de sus hijos varones. Los niños de la costa de Carolina del Norte entienden, por ejemplo, que es necesario disminuir en 45% las emisiones de carbono para impedir que para el 2030 el nivel del mar se eleve 0.76 centímetros con la pérdida de numerosas islas, ciudades costeras y tierras de cultivo. Desgraciadamente, las personas adultas hemos vivido tanto tiempo con la contaminación que nos hemos acostumbrado a ella y la consideramos parte de nuestra vida normal. Sin embargo, los niños tienen una mentalidad fresca, receptiva, sin ideas preconcebidas y abiertas a nuevas posibilidades. Existe un movimiento mundial llamado Viernes por un futuro, Friday for Future. Este movimiento, ahora seguido por millones de niños alrededor del mundo, inició con una sola jovencita callada e introvertida, pero con una gran determinación, Greta Thunberg, de 16 años. Ella propone que todos los viernes los alumnos alrededor del mundo se manifiesten en las plazas cercanas frente a los ayuntamientos, se tomen una foto con algún cartel y publiquen para concientizar a los gobiernos y al público en general de esta gran amenaza. Todos estos niños y adolescentes se preguntan, ¿para qué estudiar si ni siquiera podremos respirar dentro de 20 años?